¿Qué ha pasado con la escudería Ferrari? Llevas algo de tiempo aquí con la escudería Ferrari, pero es pasado el gran día en lo que te molesta los controles del coche del CFE 15T. ¿Qué impresiones te dio a pesar de ser un fin de día? Ha sido un día especial porque después de estar viendo el coche en la pista, en los entrenamientos, y solamente estar observando el momento en el que tengo la oportunidad de subirme y probarlo, y verlo desde la otra perspectiva, desde adentro, pues eso lo convierte en una gran experiencia. Y como piloto, pues lo que nos gusta es conducir, y aunque haya sido un filming day, para mí fue muy útil poder sentir lo que es un Ferrari. Toda mi carrera he conducido el coche Sauber, y esta es la primera vez en mi carrera que conduzco un Formula 1 diferente. Entonces, como digas, aunque llevas llantas y neumáticos distintos de lo que normalmente se utilizan en la Formula 1, ¿te dio una impresión de la velocidad y de cómo es ponerse en el coche rojo? Definitivamente, desde el momento en el que te subes al auto y ves todo rojo y es una sensación totalmente diferente. Y también la velocidad, la potencia es mayor al año pasado, eso lo noté desde luego que salí de los pits. Y pues como lo dices, digo, realmente la referencia a lo mejor es un poco diferente porque son diferentes neumáticos, diferente situación, no hay otros coches en pista, pero aún así te da la sensación de la característica del coche. ¿Qué tal trabajar con el equipo en el Boxing? Pues hay mucha más gente de lo que estoy acostumbrado, todos están realmente muy motivados, creo que el ambiente en el equipo es muy positivo y me alegra mucho tener ese sentimiento donde la gente está motivada, donde se busca ganar y ese es el objetivo principal de este equipo. Pues a partir de hoy tienes un poco más de experiencia que puedes trasladar al equipo y a los chicos. Sí, ahora voy al simulador, yo creo que es algo bueno que una vez que conducí el auto en la realidad, puedo ir al simulador y hacer un poco la comparativa. Es parte de mi rol y pues espero que de esta experiencia, de este paso más adelante con la escudería Ferrari, tengamos mucho más hacia futuro. El Mauricio, el jefe de la escudería, comentó unos días atrás que quizá tendrás la oportunidad en unos grandes premios de dar unas vueltas al viernes. ¿Cómo lo esperas? Esto sería increíble, yo creo que es lo mejor que podría suceder para tener una buena referencia, para poder sentir, compararme en mismas circunstancias con los demás pilotos. Y pues tener eso como piloto te ayuda mucho a desarrollarte y a prepararme para el futuro. Me siento en un ambiente donde el equipo me está dando las herramientas y también el espacio para poder conocer las diferentes características en la parte técnica, en la parte aerodinámica, en la parte deportiva, en todos los aspectos. Y de esa manera estarme preparando para el futuro.